En el video pasado del Dr. Cerebro Siguiente, miren como avanzo yo y avanzan ellos Avanzo yo, avanzan ellos Avanzo yo, jiji, jiji Pero ahí te vas a tener un tache, jiji Te dejaron aquí abandonada, miren No, no llores No, ahorita no, señora Ay, casi me machucas Ay, Dr. Cerebro Que bueno que ya acabo Tengo ganas de ir al baño, jiji, jiji Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Dr. Cerebro Y el Dr. Cerebro, soy yo, soy yo Hola Dragon, hola Hola Dino 9 Hola Lady Blue Hola Reina, hola Flor Vamos a saludar a alguien que está por ahí Hola Que buena onda Está en su celular y se perdió una foto conmigo Por estar en su celular Spider-Man 99 Ariel Y bueno amigos, estos son mis vecinos Jiji, jiji El día de hoy Queremos hacer un video muy especial Vamos a darle like Antes de todo ¿Por qué me había tardado tanto en grabar un video? Porque no le dieron like al pasado Y no cumplimos con la meta Hasta ahorita Es por eso que es importante Darle like a los videos del Dr. Cerebro Para poder Para poder Como el Gemauri 55 ¡Aaah! ¡Qué miedo el Gemauri! ¿Qué te pasó? Jiji, jiji Así es amigos Tenemos que darle like a este video Y compartirlo para que más compañeros Amigos Y familiares Me den like Y podamos grabar más videos Que peca Queremos felicitar A mis amigos chilenos Adiós Arriba Chile ¡Ay! Jiji, jiji A mis amigos de Chile Porque son El segundo lugar Y han desbancado A los amigos de Colombia Gracias a todos mis amigos de Chile ¡Chichichi! ¡Le, le, le! ¡Iba Chile, Chile! ¡Y! ¡Ay mis patitas! ¡Ay casi me mojo! Pero esto es importante Porque no necesito Estamos rápidamente por acá Porque necesito Unos saludos Y además una mención especial Ahora sí amigos Mención honorífica Para Catalina Iriarte Que fue la primera en comentar mi video pasado ¡Jiji, jiji! Ella Fue la primera La más rápida Y seguramente tiene ella Activada la campanita de Notificaciones del video Por eso Es importante Que comenten y activen la campanita Para que sean las primeras personas En el mundo Tengo un problema Porque tengo Muchas solicitudes Y solamente tengo espacio Para 100 amigos Miren nada más ¡Ay! Miren mía Porque arcoiris Zuni Ella no te conozco Ella no es paciente Ni doctor maniaca Solamente me ha estado viendo por aquí O quien sabe que está sucediendo Miren amigos Tengo 33 solicitudes Y solo tengo Espacio para Muy poquitos amigos Así que voy a darle preferencia A todos aquellos doctor maniacos Que me han estado escrito En los comentarios De mis videos Y en el video pasado Dice Dulce dice Me agregas amigos Soy rana platanera 10 Bueno te voy a aceptar A soy Esteban dice ¿Me aceptas mi solicitud? Claro que te la voy a aceptar ¿Cómo que no? A Celestita También que me comenta Que la acepte La voy a aceptar Con todo mundo Y alguien especial Que ha demostrado ser Doctor maniaco De corazón Dice Agregame doc Soy Bunny Crush Claro que si Te voy a agregar Y a Victoria Marin Que siempre me comenta También en mis videos Claro que si A ella la vamos a agregar Como Victoria Y un montón de números También quiero decirles Vamos a ver si las encontramos Aquí en las solicitudes A ellos mismos Para que vean Que no estoy mintiendo Ahí está la rana platanera Miren que sombrero Tan chévere Estás aceptado Miren nada más Como aumentan los amigos Porque yo A ver vamos a ver Por acá Miren todos estos son A ver Ya aceptamos A la rana platanera Y le damos Su like Así como tú debes Darle like a este video Del doctor cerebro Suscribirte Compartir este video Con tus amigos En familiares Para que todos Seamos una comunidad Más grande Y poder aceptar A todos A todos en el mundo De PKGC Porque solamente Puedo aceptar así Porque soy Pobrecito A ver Vámonos Seguimos Aquí dice Soy Esteban Arcoiris Y Bonnie Crash Aquí está Bonnie Esta no es Bonnie Esta no es Bonnie Crash Si si es esta Estamos aceptando Aceptamos a Bonnie Aceptamos a Ay amigos Ya me estoy confundiendo Victoria ¿Qué es? Victoria Claro que si Victoria Tengo muy pocos espacios Me están quedando Amigos Ayúdenme a llegar A más suscriptores Por favor Suscríbanse Porque si no No voy a poder Aceptar a nadie más Porque nada más Tengo Poder para aceptar A 100 personas Y ya tengo 84 Amigos Amigos A ver Asientes Doctor Mariacos Manifiestense Por favor A ver Arco Arco Pues no sé qué Ahí estás Aceptada Aceptida Aceptada Celestina Celestita Y me falta Soy Esteban Soy Esteban No te encuentro Soy Esteban Has perdido la oportunidad Soy Esteban No te encuentro Bueno amigos También quiero mandar saludos A Diego Báez Ojalá algún día Te pueda visitar Pues activa Tus notificaciones Diego Jugando P.K.XD Dice saludos Victoria Marín Nayeli Y sus amigos Justino Dice hola doctor Soy El Chid Diego Báez Juguetes de Sofifer Hola amigas Espero que les haya gustado El video que grabé En su canal El mejor canal De P.K.XD Claro que sí Juguetes de Sofifer Bueno amigos Sammy P.K.XD También Y ahorita Estaré saludando A los demás En este video Como les había comentado Es sumamente especial Porque Es el ciclo de vida Del doctor Cerebro Miren Doctor cerebro Soy yo Ándale doctor cerebro Ya empieza con tu video Ahí voy abuelo Tranquilo Vámonos calmando La cosa es calmado Y bueno Primero tenemos que empezar Siendo un bebé Y vamos a ponernos La carita De un bebé Creo que esta es la carita De un bebé Y Esto también puede ser Pero no Me gusta esta como de bebé Y ahora soy Un bebecito El uniforme No era doctor todavía Así que Cuando era un bebé Un bebé No era No era doctor Así que Vamos a ponernos Cuál estará buena Cuál ropa estará buena Esta ropa está padre Como de Pero me gusta más Esta ropa Y Mis pantalones Pues tengo Que usar unos shorts Porque Soy un niño Parezco duende A ver Parezco ciclista de montaña Estos están Medios extraños Ay Parecen calzoncillos Estos son calzones Ey Ey Chicas Volten la vuelta No vean al doctor Sara Pero Estos están padres Pero están sumamente caros A ver Que vamos a hacer Esta noche Doctor Sara Pero Lo mismo que hacemos Todas las noches Divertirnos en PKXD Y además Hacer el ciclo de vida Del doctor Sara Pero Me voy a seguir Poniendo mis pantalones blancos Y ahora sí Y me voy a quitar Bueno no Me voy a quitar Mis guantes No Por cierto Todo el mundo me pregunta Doctor ¿Cómo consiguió esos guantes? Efectivamente Son guantes exclusivos Del doctor Sara Pero nadie los tiene Porque fueron de un evento Que nadie más Pudo estar Porque solamente Doctor Cerebro Estuvo ahí Aunque Si tú estuviste en el Evento Comenta En los comentarios De este video Ponle Yo también Miren Bueno no cambié tanto ¿Qué hace un bebé? Bueno pues está Todo el día chillando A ver A la valecita Y amigas Pónganse ahí Vámonos para acá Afortunado Ay ¿Qué pasó? Ah no me puedo mover A ver Soy un bebé Soy un bebé A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿A dónde vas bebé? Hey agarren al bebé ¿A dónde va el bebé? El bebé quiere nadar Nada más Ah El bebé quiere un helado Helado para el bebé Se lo compraron sus papás Porque todavía no tiene dinero El doctor Cerebro El doctor El doctor Baby Cerebro A ver ¿Quién está aquí? Vamos a mi casa Dice ¿Quién dice? Necesito pedirle permiso A mis papás Porque soy Un bebé Miren nada más Mi carita de bebé Si te está gustando Este video Dale like Cuando era el bebé El doctor Cerebro Era un bebé Dale like Aquí en este momento Miren Mientras yo te espero Le estás dando like A mis videos Y como AlexGT Es un doctor maniaco Miren nada más ¿Ya vieron la diferencia De los guantes? Nadie tiene mis guantes Pero bueno Así me pueden diferenciar Porque ya empezó La doctor maniaco Y ahora mi última bola De helado Miren Les voy a dar un besito Pasa el tiempo Y al bebé Le cortan el pelo En el doctor Cerebro Vamos por acá Vamos a ver Un corte de pelo Para el doctor Cerebro ¿Qué es esto amigas? Oigan Pero el doctor Cerebro No tendría que hablar así Tendría que ser un bebé Este pelo me gusta Como para el niño Nada más que no me voy a acordar Qué cabello tenía antes Creo que era este ¿Qué pasó? No Bueno Tenía este Ya me acordé cuál tenía Este es el pelo Del bebé Del doctor Cerebro Voy a hablar como alguien A ver si se conocen Como quién Hola chicos Soy el doctor Cerebro Pero de bebé A ver Me voy a tomar fotos Esta foto es exclusiva Pónganse ahí ¿Dónde estás Alex? Ay Alex Ya te perdiste Brody A ver con A ver miren Soy el doctor Bebé Cerebro El tiempo pasó Y el tiempo pasó El doctor Cerebro Doctor Cerebro creció Y ya soy un doctor Por fin soy doctor Y me voy a quitar mi pelo Ay no ¿Qué pasó aquí? Este es mi pelo Y mi cara Ha cambiado Claro que sí Mi cara es La de siempre Bueno no Esta está padre Estoy llorando de emoción El tiempo pasa tan rápido Aquí miren Oh soy Soy Con bigotes Me veo medio chistoso Soy Doctor Cerebro A ver A ver Cómo me veo Alex ¿Dónde estabas Alex? A ver Vámonos por acá Doctor Cerebro Amigos Ahora voy a la escuela Porque tengo bigotes Vámonos por acá De este lado Ambos equipos se lucieron Y gracias a eso Larguenquita Excelente Ya acabamos El Ahora voy a la escuela A ver Vámonos Hay una sandía Por aquí Pero antes de ir a la escuela Me voy a desviar un poco Porque voy ahí Como todos los chicos A jugar un poco maquinitas Bueno el Xbox O la Play A ver Vámonos de este lado Ah me desvió Doctor Cerebro Si fuiste a la escuela Si mamá Ya fui a la escuela No estás ¿Seguro que no estás en las maquinitas? No No estoy en las maquinitas ¿Seguro no estás con tus Amiga Ababalecita Que siempre está contigo? No Mami No estoy con ella No es cierto amigos No digan mentiras Bueno El tiempo pasó Y ya voy a la escuela Hola banda Hola Skipper Ay Skipper ¿Dónde estás? Salta Skipper Mira, mira cuántos Me funcioné A ver Foto, foto, foto Porque estaban llamas A ver Pónganse ahí Donde están Doctor Maniacos Pónganse para una foto A ver No puede ser Pónganse bien Por favor Ahí Una Dos O sea Alex Alex ¿Qué pasó? Nada más quieres Ahí está Ahí puede estar Creo que puede ser Esta una buena foto Ahora sí chicos Ya me entretuve mucho Con ustedes ¿Qué pasó? Voy a dar like Porque si no me doy like Yo mismo nadie me da like A ver Hernán ¿Qué pasó? Llegaste tarde Vámonos a la escuela Si no nos va a regañar el profesor Ay no puede ser No hay nadie en la escuela Ya terminaron las clases No hay nadie Ni siquiera en la cafetería ¿Cómo es posible? No hay nadie Llegamos tarde chicos Y el tiempo ha pasado En P.K.X.D Y me voy a mi casita Porque ahora voy a ser El abuelo del doctor Cenebro Ya me tocaban A ver Una cara Así como de abuelo Donde hay una cara Abuelo enojado Abuelo gruñón Abuelo feliz Abuelo llorando A ver A ver Esta en cara Como de abuelo Como de así Ay no no Esta está Me chistosa A ver Esta Y mi pelo A ver Mi pelo Pues puedo ser pelón así O pelón Así es Soy el abuelo Comprar ¿Me alcanza? Si me alcanza Miren mi cara Soy el abuelo Del doctor Cerebro Si te gusta este video Dale like Y conviértete en un doctor Y conviértete en un doctor Maniaco Amigos Espero que les esté gustando este video María Isabel Te mando saludos Teresita del niño de Jesús Salazar Rodríguez Ay amiga Que nombre tan largo tienes También te saludo A Amanda Y Can Creo que ya había saludado A Victoria Marín A Astrid Olmos A Marleni Pintado A Rodrigo de Jesús Fernández Barrera Saludos amigo A mi a Victoria A Milanesa de Talco ¿En serio te llamas Milanesa de Talco? A ver Hermelinda Romero Saludos También saludos Miren voy a poner Manos de saludos Saludos A Jair Muñoz Dice Esta historia estuvo triste Y él se está refiriendo A la historia Donde una chica me rechazó En P.K.X.D Que es la historia más triste De P.K.X.D Amanda Ican Dice Yo puedo ser tu mejor amiga Claro que sí Tú vas a ser mi BBF Forever and ever También quiero saludar A Geordalis Ode De los Santos A Alexander López Que me dice Chillón Amigo Como A Mateo Moroz Que no fue el primero La primera vez En la historia de P.K.X.D Que no fue el primero En mis comentarios Sin embargo Se manifestó Y tenía aquí Un mensaje Especial Dice Carolina Pizarro Dice Felicidades Espero que llegas A los 2 millones Ya también lo espero A ver Cellfonsell Dice Haga hasta la Quién sabe Qué estás diciendo Amigo Pero si ustedes Quieren leer Su comentario Está en el de Cofre secreto 100% fácil 30 segundos No sé qué quisiste decir Pero bueno María Isabel dice Que no me encuentra Pues aquí estoy Mira Aquí estoy Hace la mano doctor Aquí estoy Aquí estoy doctor Y bueno Pico Girl dice En la historia más triste Dice Yo tenía novia Y me trataba mal Ay no Mejor ya no sigo Porque voy a ponerme a llorar Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden darle like Y suscribirse A este canal Coman frutas Y verduras Aliméntense Sanamente Adiós No puedo bailar Porque me va a doler El cuerpo Adiós